¿Qué pasa Willy Boobies? Señores, ¿cómo estamos? Pues me he metido aquí en el móvil, tenía más o menos una idea de qué video iba a ser hoy. Pero me meto en Vandal y me encuentro esto, The Last Can Fire, que ya estaba a la venta. Desde el día 28, me parece que es del mes pasado. Y en ningún sitio de la prensa le han dado publicidad a este videojuego. Este videojuego, la primera vez que se anunció fue en un evento del E3 de la Xbox. Que fue de las únicas cosas que a mí me gustó. Y ya sabemos que era un juego multiplataforma. Xbox, PC, Switch, PS4, en todos los sitios. Hasta en móvil. ¡Hasta en móvil! Pues bueno, me meto en Vandal, ahora, días después, y le hacen el análisis al juego. No se le ha dado publicidad de ningún tipo a este videojuego. Para que veáis luego los maletines, ¿no? Los, los maletines. Me pongo a leer el análisis. Señores, Manu Delgado. El Perlas. ¡Manu, el Perlas! The Last Can Fire, lo nuevo de Hellu Game. Que por cierto, señores, ahora, directito, después de tanto tiempo, que me ha pasado este juego, es que nada más que he visto que está a la venta, que es solo digital, 15 euros, me ha caído pum. Mira, mientras que estoy... Iba a ser directo, directamente, sin hacer video hoy. Pero mira, como tiene que descargarse el juego, que son 15 gigas. Digo, mira, 15 gigas de mientras me da tiempo a hacer videito cortito. Y ahora, señores, directamente, nada más que termine esto, directito el juego. Pues me pongo a ver The Last Can Fire. Lo nuevo de Hellu Game pretende plantear un relato apasionado sobre la esperanza y la empatía. Pero se queda en el camino relegado a mero juego de puzles. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que dice, porque esto tiene tela. Le estaban dando palos por todos lados, pero no juego al malito del Manu. Señores, es que esto es vergonzoso. Aquí las dobles varas de medir son putamente asquerosas. Mira, mira, aquí vemos el posturita, señores. Un 6,7 el juego. Un 6,7. Gráficos. ¿Estáis viendo lo que le han dado en gráficos? Y el otro día la basura de juego del Tell Me Why que le daban un 9 en gráficos. Sonido. Jugabilidad. Puntos positivos. Una experiencia agradable y liviana. Sin frustraciones, pero tampoco retos. Es un juego corto, apenas una 8 horas. Si durace más, se haría largo. Llega al contexto español y son importantes. Punto negativo, ¿eh? Porque es que he estado leyendo el análisis, que es vergonzoso. Deja a un lado su poética para centrarse únicamente en la mecánica. O sea, que quiere que el juego sea una poesía sin mecánicas de videojuego. Luego criticamos los juegos que no tienen jugabilidad, que son pelijuegos. Pero ojo, este es un juego de puzles. No, es que tiene que ser una poesía. Puzzles manidos poco originales. Falta de consistencia ficcional, señores. Se supone que estamos como en el limbo. Que estamos en el más allá. Y que está todo lleno de gente como nosotros. Pero luego aparecen animales. Ranas, tortugas. Y eso quita consistencia a esta ficción. De las campfires se pierden su intención solemne. Quedándose en una gamificación regulera de la resiliencia más simplística. Das vergüenza, señorito humano. Das absoluta vergüenza. Das absoluta vergüenza. Que algo tan simple como un videojuego. Y un juego tan simple como The Last Campfire y bonito. Que yo nada más que vi el primer trailer y la música me enamoró el juego. Y ha sido el primer juego digital que más rápido me he comprado en la historia. Nada más que he visto análisis del juego. Digo, ¿está a la venta? ¡Pum! Y me lo he comprado. ¡Del tirón! ¡Del tirón! Para que veáis. Yo los juegos digitales me los he pensado. Me los pienso para comprármelo. Me los pienso. Porque siempre por ahí puede salir alguna edición física o para suyo o lo que sea. Del tirón, señores. Me lo he comprado. Da puto asco. Pero bueno. Ser tan injusto con este juego. Que vale 15 miserables euros. En español. Con unos gráficos súper bonitos. Un juego de puzzle. Con una historia de fondo que está chula. De la vida y la muerte. De ayudar a los demás. Señores. Como lo ponen al juego. Y luego con palabras de mierda rimbombante. Asquerosa. Que me dan cida. Pero es que esto no es una cosa que lo digo yo. Es que mira. He leído el análisis y he pensado exactamente lo mismo. No sé qué espera el redactor de los videojuegos. Aunque me imagino que por como lo escribe pretende atraer a ese público de edgy. Que le tiene que sacar punta a todo. Lo histérico es que se queden en Twitter. Donde son felices llorando por todo. Como se suele decir. Mejor no sacar basura del vertedero. A ver si van saliendo más análisis de otros medios. Por ahora cuenta con cuatro análisis metacritic con un 79 de media. Siendo Vandal la que más bajo le ha puntuado. Señores. Vandal dando notas de mierda. Pero luego. Llega señores. Llega. Nintendo. Con un refritango. Que te cagas por las patas abajo. Que aquí no tengo la imagen. Pero bueno. Señores. Llega Nintendo. Bueno. Llega esta absoluta vergüenza. Como no den el juego gratis. Sin ningún tipo de problema a todo el mundo. Otra vez The Witcher señores. Tercera versión de The Witcher. Esto no pasa nada. Esto es magia. Sale de la sofa remaster para Play 4. Y salen los mongolitos malitos de la cabeza. Soltando mierda señores. Mira que no quería hablar del tío este. Del simio. Me han hablado 20.000 veces del simio. Yo nunca lo había visto el tío ese. No me había visto en miniatura. Y nada más con verle la cara que tiene. Dice. Que es de Málaga de aquí. Que es que si me escuchara. Ojalá le llegue el mensaje. Eres un parguera. Tiene una cara de parguera. De virgen. Que no has metido el churro en el chocolate. En tu puta vida. Con esa cara que me lleva. Eres otro llino de la vida. Eres un amargado hater de mierda. Que defiende los refritangos con la cara de mongolo que tiene. Intenta poner cara de feliz enseñando los refritos de la suite. Y luego criticar de la sofa. A este le chupará la verga lo que viene haciendo señores. Bueno. Y la prensa. Se pone a soltar mierda del last can fight. Y luego señores. Como me pasa por aquí Luis Aguilera. ¡Magia pura! Señores. This is Nintendo. Final Fantasy VII. Año 1997. El remake. Mario. Mario. Señores. ¿Sabéis cuál es el remaster? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Sabríais decirme cuál es? Señores. Señores. 1998. Activision. Espiro de Drago. El clásico. El remake. Crash Bandicoot. Activision. El clásico. El remake. Bueno, es de Nautidón que el remake lo haya hecho esta gente. Capcom. Resident Evil 8. Resident Evil 8, digo. Resident Evil 2. Ya me estoy adelantando. Resident Evil 2. El clásico. El remake. Sony. Su grandioso juego del tuertecito. Willis. El clásico y el remake. Señores. Square Enix. El juego de todos los juegos. El clásico y el remake. Señores. Nintendo. Nintendo. Magia pura. El Manu Delgado el primero que le hace una chupada de polla a Nintendo. A enterita. Mira. A hierro. A hierro enterita, señores. ¿En serio? ¿Tenéis los cojones de esto? ¿En serio? Pero bueno. El otro día puse una miniatura que puede haber gente que se crea que es de broma, ¿no? Pero bueno. Vamos a verlo, señores. ¿Qué? 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 Mira este. Hablando del Mario, señores. En esto, mira. Un 10 a Nintendo. Tener que rehacer los gráficos para que se mantenga el día me parece una destrucción del pasado del videojuego. Y una banalización de los logros técnicos que sup hicieron en su día. Ojalá más juego clásico y menos remaster. Vamos a ver, Dayo. Vamos a ver, Dayo. Que te has quedado en el puto paro por no tener ni idea de videojuegos, campeón. Vamos a ver. Más juegos clásicos y menos remaster. Vamos a ver, Dayo. Ya sabemos que no tienen ni puta idea de videojuegos. Pero confundir remaster con remake, eso es lo que queremos. Más juegos clásicos y menos remaster. Que Nintendo solo saca remaster, que es el mismo juego, el master, remasterizarlo. O sea, lo único que han hecho es sacarlo de un cartucho y meterlo en una tarjeta de la Nintendo Switch. Remaster, sacarlo del master y meterlo en otro master. Eso es lo que hace. Parguera, que era otro parguera. Otro ex gordo que se creara guapo buscando a las niñas pequeñitas. Sinvergüenza, que era un sinvergüenza asqueroso. Pero con la boca llena lo digo. Y señores, sí. Esto es cierto, señores. Esto es cierto. PC es Xbox. Y Xbox es PC. Microsoft es la dueña de ambas. Y pronto X Club en los móviles solo se jugará a Xbox. Señores. A misa. La palabra de este señor va a misa. Y la X con los brazos, señores. Vamos al directito de la ScanFile.